¡Muy buenas a todos chicas y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estoy bastante bien. Vamos a comentar el capítulo número 6 de la segunda temporada de Spy Dome. Así que vamos a comentar lo que por cierto traigo spoiler del opening en la cual la gente me ha dicho que lo que sale en el opening es la escena que no la analizamos pero lo dije en directo y lo dije aquí al principio que recordad. Como se ven fragmentos en las que de repente las chicas salen como heridas o reventadas o de sangre o como parece que están muertas. Pues lo que me ha spoiler a la gente es que encima es feo lo que han hecho. Que lo que van a salir esas son escenas de volúmenes posteriores a lo cual no va a ser porque aquí se va a adaptar hasta el volumen 5 entiendo yo o algo así entendido. 5 o 6 porque a partir de esas escenas son de más adelante en la cual nos cuenta lo que le va a pasar a cada una. La verdad me dejó turbio, me dejó frío lo que le va a pasar a cada una. Me dejó frío, 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 frío. Pero es lo que digo está feo porque obviamente la gente, la mayoría de la gente ha dicho no se va a adaptar todo lo que sale en ese opening en esa escena del final. No se va a adaptar porque va a llegar justo a, osea va a acabar justo a donde va a empezar a recibir las primeras consecuencias. A lo cual yo dije es que es cabrón para que adaptes el opening todo epic y encima esa parte no vaya a salir en el anime lo cual me parece muy feo. Pero bueno, es muy interesante, no voy a spoilearos pero solo sé que, como ya he dicho ya, están muertos, heridas o la mierda. Pues ya entendéis lo que va a pasar. No digo más, solo sé que son fuertes las escenas, lo que le va a pasar a las chicas, no digo más. No digo más, en fin. El capítulo número anterior, el capítulo número 5, se centró en el pasado de Mónica. Bueno, medio pasado porque básicamente era dos meses antes de la misión imposible. Pues recordamos que siempre nos cuentan cosas y nos cuentan la habilidad y la estética de Mónica. Lo cual pues recordemos, Grete estaba medio liderando ya preparándose para esa misión imposible, obviamente. Ni menos 10. Pero bueno, Mónica tenía un talento super mega destacadísimo y obviamente lo que sorprendió a Grete es porque ella, si era tan talentosa, la consideró una inadaptada. Una necia. A lo cual, pues obviamente Mónica no va a responder un momento, pero digamos que dijo por así encima que le dio pereza, por así decirlo. Obviamente Grete no entiende, a lo cual la misión que toca ahora mismo es hacerse amistad de una compañía que era del Imperio o algo así. Que recordar, o que estaba en el lado contrario. A lo cual, pues Mónica lo hace de verdad perfecto. Recordemos que Mónica tiene una destreza bestial tanto en combate como en gran distancia con los reflejos. Tiene una gran visión. La misión no está nada mal. Os cuento, repito, cosas del pasado de Mónica como que era de una familia cara y tal. Y a lo cual pues al final pues como que su familia recagó. Ella decidió, o sea literalmente destacaban toda su familia y ella pues como que no, pero no tenía destreza. Por ejemplo, dejaba cosas a medias. Por ejemplo, era muy buena con el arte, pero que le faltaba algo para llamar la atención. Era muy buena con el pereza y tal, pero que faltaba algo más para que destacase más. A lo cual pues como que le empezó a llamar el mundo espía y se metió ahí. Y cuando se metió hizo la prueba, era genial. Hasta que hizo la prueba final y en la cual no pasó. De verdad a todo su equipo, a todos los que hacían el examen. Y ella pues le perdonaron la vida, la profesora. A lo cual pues luego nos encontraron esa escena final un poco más detallada, pero bueno. Mónica como que en plan no sabía que hacer y tal. Y desde ahí pues como que desertó o que le dio pereza y ya está. Pero Mónica siempre ha mostrado todo lo que es inteligente. Buenísima en lo que viene siendo la visión en el cálculo. También es bueno porque ahora comentaremos. Porque básicamente se hace amiga de este niño que le están haciendo bullying. A lo cual su padre es de una compañía eléctrica o algo así. Que estaba relacionada con el imperio y que están haciendo cosas del imperio. A lo cual pues le acaba entrando a su casa y tal. Y de niño y llega el padre y Mónica le dice que le cuente cosas. A lo cual pues dice que él está robando cosas y tal. Y dice que todo está robando cosas y no se han dado cuenta. A lo cual de repente llegan dos espías y van a matarle al padre y al niño. Y pues nada. Nuestra querida Mónica ya tiene los documentos que ahorita va. Pero como que de cierta manera dentro de sí misma ella decía en plan de no puedo irme. Me falta algo. O sea no puedo dejarlo así pero a la vez tengo que irme porque si no me voy a llamar atención. A lo cual al final Mónica decide entrar. La otra espía la quiere matar. Que de hecho al final acaba atando y tal con las cuerdas que tenía. Pero le empieza a dar golpes nuestra querida Mónica con su pelotita. Porque obviamente el cálculo bestial de Mónica y la vista que tiene es esencial. De hecho acaba aprovechando esos cálculos y todo para darle el golpe a los otros. Hasta que al final una se acaba apuñalando y otra se acaba ahorcando. Y pues ya está. Mónica lo hizo todo bien. Ayudó a la familia a escapar. Y poca cosa más. Al final después del capítulo Grete le acaba gritando. Y pues nada. Y dice ¿Por qué se cambia? No sé qué. Porque aquí obviamente también se nos cuenta a lo largo del capítulo que nos quería Mónica. Como que estaba en plan. Era muy fría. Y lo sigue siendo un poco. Pero como que cada vez que pasaba más tiempo con Lamplight. Pues esa frialdad se estaba calentando. Se iba abriendo ese corazón frío poco a poco. Y por eso esa decisión de que tomó de ayuda al niño y a su padre. Porque Lamplight estaba familia. Osea literalmente ya era una familia para ella. Ya Mónica Lamplight. A lo cual pues obviamente. Es lo que hizo por lo que hizo. Que si no hubiese sido por Lamplight. Obviamente si esa era una misión normal. Mónica hubiese dicho. Venga hasta luego. Me cuentas Rey. Me cuentas arriba. Mónica ha ido cambiando poco a poco. Y esto es lo que se va notando en cada miembro del grupo de Lamplight. Que va cambiando poco a poco. Cada vez que se van relacionando más entre ellas. Las chicas de Lamplight. Se van relacionando más. Y va cambiando la relación de todos. Y como son personalmente. Iban mejorando. Lo cual me gustó bastante. Y el ending bestial. El ending de Mónica. Me gustó bastante. Muy bonito. Y la canción bestial. Así que nada más. Y al final del capítulo del ending. Se muestra la escena. En la cual pues vemos a la examinadora. Que es la que hizo la prueba de espía. A Mónica y a su grupo. Y a Klaus. Que estaba ahí. Y dice que todos han suspendido. Que no se que. Y justo en contra de Mónica. Y dice. Y dice. Ah. Tenía potencial. Pero al final no pasó. Y claro. Y pues Klaus lo empieza a analizar. Y dice. La cosa no es que tenga así tonón. Sino que. Como va cambiando poco a poco. Como va evolucionando. Para así decirlo. Esa persona. De aquí a más adelante. Con un grupo. Me gustó. Klaus simplemente. Rebasadísimo tío. Rebasadísimo Klaus. Y nada más. Ese fue el capítulo número. Número 5. La verdad. No estuvo nada mal. Me gustó bastante. Repito. Y a ver que nos cuenta el pasado. Repito. Nos falta el pasado. De Aneta un poco más. Aunque ya se contó. Pero bueno. Nos pueden contar un poco más. De Thea. Un poco más. Que ya se contó. Pero bueno. Y ya está. Porque. Ya el de Erna lo sabemos. Pero bueno. Lo pueden desarrollar. Así que veremos que. Que nos cuentan. A ver. Capítulo número 18. A ver. Uy. Que lavazo. Tía sabrosona. Irir igual. Pero más tía. En fin. Comité número 18. Dreaming. Soñando. Tarea. O archivo número 18. Soñando. Un día. Un día. Cuando regresaba. Eh. Cuando regresa. A la vía cotidiana. En el palacio. Caguero. Se desata. Una conmoción. Cuando Sara. Recibe una carta. De amor. De nombre. ¿Cómo? Mi Sara no. Eh. Me la respetan. Tía. Lidera a sus amigas. Y esta decidida. Que la naciste perfecta. Pero. No mami. No. En serio tía. Uy dios. No mami. Tía y Sara me han dejado flipando. Eh. Eh. Que cojones. No mami. Eh. Respeta a mi hija. A mi hija me la respetas. Tía sabrosona. Conmigo. Pues. Tene lo que quieras. Atame. Haz lo que quieras. Y eso solo se decía. Makima. Eh. Contigo. Me dejo manipular lo que quieras. Bueno. Aquí vemos aquí a Sara. Lo cual. Bastante nerviosita. Y tal. Que la gente. También le dio cosas de Sara. Y lo cual. Se esperaba más. Veremos. Luego aquí. Tía sabrosona. Hermosísima. Que se le queda en la cinta. Tía. Te hacía ocho hijos. Bueno. Me harías obligar. De hacer ocho hijos. Luego aquí. Vemos aquí a Sara. Súper grandísima. Y tal. Vemos aquí a Erna. Ariri. Y a Neto. Animando a Sara. Todo feliz. El resto de chicas. Virando. Quien es esa persona. Y viendo que salga la cita. Luego a tía. Un poco preocupada. Aquí. Se ve bastante preocupada. Y luego. Vemos aquí. Que todos están apoyando a tía. Y a Sara. Bueno. Me imagino que Sara. Repito. Al recibir la carta. Le dice a las chicas. Y tía. Que anda el plan. Y todas en plan de. Oh. Vamos a animar. La vas a cagar Lili. No sé por qué. Grete. Las experiencias que ha dado la tía. Valen bastante bien. Sibila. Más o menos. Haneto ni putas. Ideas. Erna. Menos. Mónica. Va a aprender para. Lili. La va a cagar. Y a ver que tal le sale a Sara. Que salga todo bonito. Y que no sea un puto loco. Ni nada. Así que. Veremos que nos va a traer el capítulo número 6. Para el jueves. Como hagáis daño a mi hija. O mi hija Sara. Veréis eh. El pibe muere. Ya lo digo. Así que. Poco más que decir. Yo aquí lo dejo. Y a ver que no sea el capítulo para el jueves. Que tiene buena pinta. Y otro capítulo lo rellena. Pero. A esperar. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. Y nos vemos. Ale. Hasta la próxima. Hasta la próxima.